Vamos para presentar lo que va a ser Agosto a Todo Teatro 2018 y este año con la obra Mi Mujer es el Plomero. Va a dar que hablar esto, ¿eh? Bueno, vamos a dar a conocer entonces el staff que componen Dirección General Eduardo Bonoldi, Asistente de Dirección Ana Inés Sendoya, Diseño de Luces y Sonido Marina Lozano, Raúl Bramajo, Coordinación Institucional Elena Baraldi, Prensa y Difusión, María del Carmen Hernández, Coordinación de Publicidad, Julio Mascheroni, Carlo del Castillo, Marta Tortolo, En Caterin, Julio César Mascheroni, Marita Malicia, Locución, bueno, ¿quién les habla? Marta Campelli, Edgardo Videla, Diseño de Banners, Pablo Fantini y en Fotografía, Sandra Poggi. Este es el staff entonces que compone el grupo de teatro. Ahora sí, vamos a ir a la ficha técnica, Operadores de Luces, Luis Rodríguez, Marina Lozano, De Sonido, Raúl Bramajo, Diseño y Realización de Escenografía, Grupo de Teatro de Cáritas, Asistencia Técnica, Ana Inés Sendoya, Rosario Cotto, Y asistente de Producción, Marina Lozano, Maquillaje, Betina Uau, Y maquinista, Roque Riola, Eduardo Mazola. Y todo lo que ustedes están esperando ahora tiene que ver con el elenco, por supuesto, de Mi Mujer es el Plomero. Tenemos a Paula, como Estela Fernández, a Juan, Sergio Piñataro, a Lucía, Florencia Bravo, a Doña Sara, Angélica Fleire, y después tenemos también a Gustavo Falco, como Pepe, a Dalberto Fantini, como Beto, a Daniel Martín Bonafina, y a María, como Viviana Disario. Así de esta manera, entonces, está compuesto el Grupo de Teatro de Cáritas, que este año presenta Mi Mujer es el Plomero. Es la vigésima novena temporada ininterrumpida. Un fuerte aplauso. Padre Guillermo. Ahora invitamos. Cada año lo digo, pero lo vuelvo a repetir nuevamente, que me asombra que el Teatro de Cáritas ininterrumpidamente durante tantos años pueda presentar una obra con el esfuerzo que eso significa de las personas de nuestra comunidad. Eso, en primer lugar, la verdad que es una de las actividades de Cáritas que merece un agradecimiento y también un reconocimiento. bueno, y por supuesto que aprovecho la ocasión, por un lado, para invitarlos a participar de la obra de teatro, sabiendo que, bueno, que es algo beneficioso en la vida de las personas. Yo pensaba por la mañana decir, bueno, en el tiempo presente se pone mucho el acento en todo el cuidado de la salud física y las actividades físicas. Pero, bueno, también hay otro aspecto también importante en la vida de una persona que es la de la recreación del espíritu y por eso son tan importantes los encuentros de amigos o, por ejemplo, esta cena que vamos a compartir ahora con los representantes de todos los medios de comunicación. La fiesta es un elemento fundamental en la vida de la persona, como decía, el encuentro de los amigos, las actividades solidarias pensando en los demás y, bueno, y la obra de teatro como que cubre todos estos aspectos importantes en la vida de una persona. Para los que lo hacen, realmente es una posibilidad de recreación del alma y del espíritu, aquellos que tenemos también la posibilidad de participar y sin olvidar que, bueno, todo lo que se recauda es de ayuda para varias instituciones de nuestra comunidad. Y, por último, que es siempre mi cometido, os quiero reservarme este momento el agradecimiento de la presencia de cada uno de ustedes porque nos acercan esta noticia de este acontecimiento a todos los hogares de nuestra comunidad y por el acompañamiento no solamente en la presentación de la obra de Cáritas, de Teatro de Cáritas, sino también en todas las actividades que realizan Cáritas a lo largo de todo el año. Muchas gracias. Bueno, espero ahora que podamos disfrutar de este momento y mi agradecimiento por siempre por la actividad que realizan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como director, simplemente a lo que ya dijo el padre, simplemente tengo que agregar de agradecer a todos ustedes y una vez más y invitar al público de 9 de julio que nos acompañe en esta nueva temporada. El debut va a ser el 11 de agosto, así que ahí estaremos esperando al público nuevejuliense que desde hace 29 años nos viene acompañando. Muchas gracias. Aplausos